luego de un breve romance de cinco meses alicia machado confirmó el pasado 31 de agosto su ruptura con cristian estrada fin de esta historia así de simple hoy terminó la relación sentimental que con mucho amor y confiando a plenitud compartir con ustedes escribió en su instagram la modelo ahora el ex teferca y participante del hotel vip rompe el silencio sobre su rompimiento con la ex miss universo alicia machado en el programa la mesa caliente donde fue invitado para hablar de su nueva línea de ropa es un tema que me sigue doliendo pero como toda relación hay desacuerdos y desilusiones de ambas partes pero estoy enfocado en mis proyectos fue la segunda vez que nos dejamos comentó cristian estrada por ahí dicen que la tercera es la vencida aseguró refiriéndose que le gustaría que su próxima relación sea la buena estuve enamorado no les voy a mentir pero honestamente estoy enfocado en mis proyectos ella igual está en lo suyo yo la admiro y la respeto oye te gustan las mujeres con carácter primero con frida sofia después con cerca la madre de tu hijo y después con alicia machado una mujer con muchos ovarios le dijo verónica bastos a estrada quien de inmediato respondió un carácter feo pues que te digo pero ya estoy soltero y uno aprende de sus errores me refiero a errores míos dijo cristian estrada quien prefirió no profundizar en detalles sobre su ruptura con alicia machado con quien se dejó ver muy cariñoso durante los últimos cinco meses y y y y y y y y